Mora Recalde coprotagoniza Martín García, la comedia romántica de Aníbal Garisto con producción de Lumen Cine, en la que participan Ignacio Quesada, Telma Fardín y Rafa Ferro en los roles centrales, que se exhibe desde el jueves 25 en salas de todo el país. Estamos con Mora Recalde. Bueno, es un gran gustor volver a recibirte y encontrarnos aquí en el estudio de GPS. Siempre estás para los estrenos. Siempre estoy acá también porque vos estás, así que estamos. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, Mora, ¿qué te entusiasmó de la propuesta de Martín García? ¿Qué cuenta la historia y tu personaje? A mí lo primero que me pasó con el guión es que como se encuadra un poco en el género de la comedia dramática, comedia romántica, dramática, tenía algo que ya eso me parece atractivo. La relación que planteaban de mi personaje con el hijo también me parecía muy atractiva. No había tenido ningún personaje que tuviese una relación con un hijo ya medianamente grande. Siempre había tenido bebés o cosas. Entonces me entusiasmaba trabajar sobre la relación madre-hijo, que para mí es una de las bases de mi personaje en la película, es la relación con el hijo. Ahora, bueno, Martín García tiene una característica, entre otros aspectos, ¿no? Poco abordada por el cine argentino, que es, está filmada en una isla. Sí. Entonces, ¿cómo es la experiencia de trabajar en un lugar así? Te puedo decir que primero, en la fantasía era una pesadilla irme a una isla. Yo decía, bueno, vamos a vencer la fobia, vamos a ir a trabajar, es trabajo, hay que hacerlo. Y una vez que estuvimos ahí, para mí fue mágico. O sea, la isla, no solo porque la isla en sí es un lugar muy especial, porque es una reserva ecológica, por la historia que tiene, sino que, en términos de producción, filmar en un lugar donde no pasan autos, donde no hay gente caminando en las calles, donde tenés todos los recursos. También Provincia de Buenos Aires puso toda la isla a disposición de la película. Entonces, era como estar, toda la isla disponible para nosotros. En términos de producción era comodísimo. Y aparte, yo siempre digo que cuando te vas a filmar a un lugar y está todo el equipo concentrado en ese lugar, toda la concentración se pone en la película. Y eso me parece que altera el resultado. Claro, cambia, cambia completamente. Están todos al servicio de eso. Estamos todo el tiempo ahí, estamos para eso. Y aparte, no tenemos el drama cotidiano encima. Eso se va, si tengo que cocinarle a los chicos a la noche o si tengo que ir a buscarlos, desapareció. Estamos ahí, estamos todos juntos y estamos trabajando para eso. ¿Y cómo es esta madre que te resultó tan atractiva de hacer? ¿Cómo la describirías? Es una madre un poco caótica, una madre buscando todavía de dónde es y con quién es y cómo hacer para tratar de darle una familia a su hijo. Una madre soltera que tuvo a su hijo joven y ya tiene un hijo adolescente y sigue creyendo en esos amores que se va encontrando que al final no está ahí la solución. Está buscando, sigue buscando. Y por momentos trata a este hijo adolescente, ya entrada a la adolescencia, como un niño más, ¿no? Como un bebé. Es medio como que no puede despegarse del todo. Yo creo que ella tiene un poco una resistencia a verlo crecer porque cuando él se vaya ya la soledad se impone. Sí, es un poco la resistencia que tenemos a veces las madres a que nuestros hijos crezcan. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue el trabajo con Aníbal Garisto? Corcho para los amigos. Yo le voy a decir Corcho y no van a saber de quién estoy hablando. Corcho es, la verdad, que es una persona que genera un set muy amoroso. Todo es muy armónico en el set de Corcho. Es muy predispuesto a escuchar lo que todos tienen para decir. Nos escuchó siempre a todos mucho y eso hizo que sea muy fácil el rodaje. El rodaje fue realmente como que transcurrió muy amorosamente y muy sin conflictos. No sé, como que sucedía y sucedía bien y seguía sucediendo y avanzaba. Eso estuvo súper bueno. Ahora, recién decías, bueno, lo que nos pasa a todas las madres frente a la posibilidad... ...que los hijos crezcan, ¿no? En el caso de este personaje que te toca encarnar en Martín García, la película, ¿qué aspectos reconoces tuyos en ese personaje? O, bueno, la experiencia de ser madre de una adolescente. Mira, con Nacho cuando preparábamos la relación hablábamos mucho, tanto él de su madre como yo de mi hijo. Y hay cosas que uno reconoce de la relación con un hijo varón que está grande, como empezar a entender ese cuerpo del que uno era... No quiero decir dueña, pero uno se apropia de los cuerpos de los hijos cuando son bebés. Y aparte uno tiene como una especie de... Cuando amamanta el cuerpo es como una continuidad del cuerpo propio. Y empezar a desarmar esa continuidad para que ese bebé que pasa a ser un niño y que después resulta ser un hombre vaya... Bueno, yo todo eso como que me lo adelanté un poco. Como me veía a mí cuando mi hijo cumple 15 ahora. Pero cuando filmamos tenía 12 o 13. Entonces pensaba mucho en eso, ¿no? Como en cómo es soltar al hijo. Mucho en eso. Y después cositas como... Yo siempre le acomodo el flequillo a Nacho en la película y es algo que le hago mucho a mi hijo. Como que le corro, siempre le despejo las frentes. No sé, cositas que yo me reconozco a mí con mi hijo, las hacía con Nacho. Empecé a observar un poco cómo era mi relación con mi hijo para ver qué era lo que era lindo de ser contado. ¿Habitualmente trabajás así los personajes? Cada personaje tiene un abordaje distinto. Cada personaje requiere cosas distintas. A mí en esta me servía como encontrarme a mí en la gestualidad de madre que delata una relación íntima sin ser un cliché de lo que es una relación. Son pequeñas cositas donde uno tiene un acercamiento con el cuerpo que es distinto a cualquier otro cuerpo. Sacarle la lapicera y dibujar sobre el cuadernito. Acomodarle el flequillo. Pedir la comida. Ya saber cómo es la comida del chico. Eso no era un texto de la película. Lo agregué yo. No sin salsa para él. Como las madres ya sabemos cómo comen nuestros hijos los fideos. Bueno, me fui fijando en esas cositas. Pero no es que siempre los personajes los abordo igual. Esta en particular me llevó hacia ese lugar. Siempre para mí es muy intuitiva. Es intuitivo mi trabajo. Es que me nace buscar. ¿Y qué tiene que tener un personaje? Bueno, vos tenés casi 20 películas ya realizadas. Y después de todo ese caudal cinematográfico, ¿qué tiene que tener un personaje para que a vos te atraiga y decidas meterte en el proyecto? Algún conflicto real, que puede ser más grande o más chico, que haya algo real para contar del personaje. A veces los conflictos son mínimos, son sutiles. A veces son grandes conflictos sobre la vida y la muerte. No siempre. A mí me pasa que siempre me preguntan, ¿a qué personaje decís que no? Yo digo que sí siempre. Con tal de estar en un set, siempre le voy a encontrar la forma. Sería muy raro que a mí no me interese un personaje que me ofrecen. No me pasó nunca. Decir, no, acá no hay nada. O quizás me pasó y me olvidé, pero en general siempre me genera una alegría pensar en que voy a ir a filmar. Sobre todo ahora lo pienso y me da una tristeza no poder estar filmando. Claro. Por la situación que atraviesa la industria. Ahora, ¿qué pasó en este caso, en Martín García, en la película, cuando te viste en pantalla? Cuando viste la película en pantalla. Porque además una cosa es la experiencia del rodaje, otra recién hablabas de lo que significa filmar en un lugar como una isla. Pero ¿qué pasa cuando ves en pantalla todo ese trabajo? Mira, es la primera vez que me pasa que siento mucha ternura por la película. Me parece una película súper tierna. Me parece que los personajes son amorosos en sus formas. Me parece que me encanta la historia del personaje de Nacho. Me encanta cómo Corcho la filmó. Me genera mucha ternura. Me gusta mucho la película. Me gusta cómo aparece la isla como protagonista de la película también. A mí me gusta mucho. Me sorprendió tiernamente. Es la primera vez que llevo a mis hijos a ver una película mía. Porque siempre estoy en pelotas, entonces no puedo. Claro. Entonces, fui con mis hijos. También eso fue lindo. Es la primera vez. Bueno, acá hay escenas que son jugadas. Sí, bueno, es un audio, no. Fuera de campo. O sea que... Un audio que grabamos después en un estudio de sonido. No pasa nada. Igual a mi hijo le molestó, pero bueno, no. Le avisé. Le dije, che, en tal momento hagan así. Cierren los oídos. Y estuvo bien. Estuvo bien. Ajá. Bueno, ¿y ahora? Y ahora espero que la gente pueda acompañar la película en el cine. Ojalá la podamos llevar a todo el país, a toda la provincia de Buenos Aires. Devolverle un poco la provincia el aporte que hizo mostrando cómo es la isla Martín García. Que es un lugar que todos conocemos de nombre y muy pocas personas visitamos. Yo la conocí en la película y agradezco haber estado ahí un mes. Es un lugar fantástico, distinto a todo. Ojalá podamos recibir mucho público. Ojalá podamos volver a filmar en algún momento. No sé, a mí me pasa. Hablo de esta película y pienso en el cine en general. Y en esta situación tan trágica que estamos atravesando. De todos los trabajadores de la industria audiovisual estamos pasando un momento tremendo. Y bueno, esto también pasará, espero. Y ahora entonces el estreno. Enamora Recalde, coprotagonista de Martín García. La película de Aníbal Garisto que se exhibe en salas de todo el país desde el jueves 25. Muchísimas gracias. ¿Jueves 26? Desde el jueves 26. Bien, yo dudaba. Sí, 26. Me equivoqué entonces. Bueno, se exhibe desde el jueves que viene. El otro jueves. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos siempre. Y estaremos siguiendo lo que ocurra con Martín García la película. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!